Muy ofensivo, reconocible, con algunos automatismos que vamos a ver rápidamente. Ahora hablando con Pierre, también comentaba en la opción de dos puntas muy aguerridos, sobre todo Falcao. Hemos visto el gol anterior de Pierre, fíjense, es muy parecido el juego también de Falcao en el área. Pero, ¿cómo juega este rayo? Pues va a intentar tener mucha profundidad, sobre todo con Fran García, el canterano del Real Madrid, que lo está haciendo francamente bien, para que... Y aquí está la principal de las claves tácticas. En Teca abandone el rombo para ir en ese doble punta, para que Trejo se meta en ese rombo que hemos puesto por el centro. E Isi haga lo mismo desde la banda contraria. Muy atentos a Isi, un futbolista que personalmente me maravilló aquí viéndolo en directo. Jugador zurdo, fuerte, potente, que se mete hacia adentro, que tiene buen golpeo y tiene muy buen juego asociativo. El resto, tal vez Comesaña pueda ser ese futbolista que es de equilibrio, el canterano del Rayo. Un juego muy ofensivo, laterales de largo recorrido. Quédense con Fran García y con Isi como jugadores, tal vez diferenciales, pero sobre todo dos puntas. Posibilidad de juego directo y si además decía Pierre, es apunte del césped, puede que se busque también ralentizar, pero sobre todo un espectáculo táctico en el centro del campo, Isidro. Pues el once del Rayo Vallecano muy ofensivo, esta imagen habitual, tradicional de las viviendas.